Esta es la comunidad de Espesoto, ubicada al sur de Zacatecoluca, en La Paz. En las últimas horas se convirtió en el escenario de un nuevo ataque contra agentes policiales. Las autoridades señalan que tres investigadores de la unidad de antiextorsiones que iban a bordo de un vehículo fueron atacados al parecer por pandilleros de la zona, sin embargo no hubo lesionados. Según la policía, la zona donde ocurrió el hecho es considerada de alta incidencia delincuencial debido al accionar de las pandillas. Sí, es peligrosa. Ahí es solo pandilleros. ¿De cuáles? De la TMA. Este ataque se convierte en el número 62 que se registra en lo que va del año contra elementos de seguridad pública. Sobre este tema, el subdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, señala que los ataques que han sido dirigidos contra personal policial se deben a la función que desarrollan. Efectivamente ha habido un incremento. Se evidencia pues una mayor disposición de determinados grupos, sobre todo de pandillas, para resistirse de forma armada a la intervención de la Policía Nacional Civil. Según los datos de la Policía Nacional Civil, la mayoría de ataques se han registrado en la zona paracentral y oriental del país, siendo los departamentos más afectados La Paz, San Vicente, Cuscatlán, Usulután y San Miguel. En muchos de los casos, los agresores utilizaron armas de grueso calibre. Estos individuos pues quieren quizás medir que sí tienen capacidad de actuar en contra de... para estabilizar nuestra institución, nuestro gobierno, pero seguiremos trabajando y seguiremos dando respuestas positivas a la ciudadanía. Producto de los ataques en lo que va del año, ya se contabiliza la muerte de tres agentes policiales y casi una veintena de lesionados. Las autoridades de justicia y seguridad han anunciado que quienes resulten involucrados en estos casos serán procesados bajo la ley antiterrorista. Roberto Cardoza, TCS Noticias.